Hoy nos encontramos en este sitio, hoy se le da inicio a este proyecto, el proyecto de pavimentación de la vía de la pista Caños Heriondo hasta Los Manantiales. De corazón, de mucho orgullo hermano, le agradezco toda esa buena intención que han tenido con nuestra vereda. Consta de 4.7 kilómetros de pavimento, consta de 4 volts pulver, que la idea es ayudar a solventar el paso del agua entre una y el otro lado. Porque esta es la primera obra de la administración municipal y se decidió hacerla precisamente en esta vereda por ser una de las veredas más olvidadas de las administraciones. Estamos muy contentos porque eso va a ser, mejor dicho, un progreso muy grande para esta vereda que había estado tan olvidada de todas las administraciones. Y esta fue la única que volteó la vista para acá, el alcalde Fabián Martínez, eternamente agradecido. Mi nombre es Libar Rodila Fernández, presidente de la Asociación de Junta del Municipio de Becerril, beneficiario de este gran proyecto de impacto que quedará para la historia en este municipio. Gracias alcalde por esta oportunidad que usted hoy nos regala. ¡Gracias!